Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Bueno, seguimos por los 5 mil dólares, solo uno se va a llevar el gran premio para la clase senior. Mira lo que pasó en la última final de la batalla de los seniors. Vamos a ver este bitiart, vamos a verlo maestro. La vez. Dos. Uno. Alondra, la A. Y eso es correcto. Esa fue la última competencia. ¡Lare se llevó los 5 mil dólares! Y usted podría ser uno de su clase graduanda, podría ser como Lare, que se llevó 5 mil dólares para su clase graduanda, si viene para acá con nosotros. Oye, mía, yo estoy listo, pero antes. Estefany, ven para acá. Ivana, ven para acá. Maestro, póngame una música ahí de modelaje, señoras y señores. Nuestra modelo, adelante maestro. Estefany Ivana. Quien traje precioso. Mira, ahora para la fiesta de Navidad, ¿sabes dónde la puede conseguir? Míralo ahí, míralo ahí, Adolfo. ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Dónde pueden conseguir la página? Déjame verlo ahí. Sí, está lindo, está brilloso. Sí, mira, punto, City Apparel. Ahí está, mire, para allá. Ese es, New City. New City Apparel. Apparel. Eso dije, eso dije, Apparel. New City Apparel. Así mismo. Búscale en Instagram, new.cityapparel. Mira, mejor tómenle una foto ahí a la pantalla del televisor. Unos trajes preciosos, unos trajes preciosos. Ahí está, ahí está. New City Apparel. Búscale en Instagram para que busque esos trajes ahora para Navidad. Podrían ser esos trajes que los tienen allá. Así que, búscalos rapidito. Mira qué lindas y hermosas se ven nuestras modelos. Y ahora sí, Jady, estamos listos para recibir las clases graduandas en la batalla de los cines por 5.000 dólares. Hay tres escuelas y comenzamos con Manatí. La clase, Jetsodian. Escuela, Petra Correjet de O'Neill. Llega, Edan Martínez. Adriana Cevedo. Y Adrián Rosado. Aquí está la escuela de Manatí. Segunda escuela por los 5.000 dólares. Llega directamente desde Calle. Y la escuela Miguel Ángel. Julián Collazo. La clase Atenas. Kenneth Rodríguez. Luis Cordero. Giancarlos Díaz. Y la escuela directamente desde Las Piedras. Clase Phoenix. Clase Phoenix. Ramón Power y Giral. Héctor Yair Rivera. Paola de Jesús. Santiago González. Estas son las tres escuelas que van por 5.000 dólares en Puerto Rico Gana. Bueno muchachos, primero que todo, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por ese trabajo que están haciendo. Que sabemos que están aquí para poder ganar ese gran premio de 5.000 dólares para su clase graduanda. Que sabemos que no ha sido fácil este año poder recaudar fondos para su clase graduanda. Para su graduación, para su prom. Vamos a conocerlo. Adrián, adelante, allá al micrófono. Este es mi compañero, sí. Mi compañero Edan y mi compañero Adrián. Muy bien, bienvenidos a todos. ¿Y vienen del pueblo? De Manatí. De Manatí, muy bien Manatí. ¿Quiénes? Presénteme ahí a sus compañeros. Pues él se llama Luis y él se llama ya. ¿Y de qué pueblo? Somos de Calle. De Calle. Muy bien, bienvenido a Calle. Por aquí. Cuéntame mi pana, su nombre. Héctor. Héctor, y presénteme ahí a sus compañeros. Don Santiago y Paola. ¿De dónde? De Las Piedras. Muy bien, bienvenido. Bueno, muchachos. Instrucciones, bien facilito. Uno de ustedes pasa la próxima ronda por 5 mil dólares. Uno solo. ¿Ok? Importante que sabemos que el público está lleno. Vienen en guaguas escolares con los muchachos. Pero necesito silencio total en las contestaciones. Si yo escucho acá la contestación, le elimino el punto a su escuela. Bien importante porque no sería justo para nadie, ¿verdad? Sería lo justo es que ustedes contesten los que asignaron las clases, que son cada uno, ustedes tres de cada escuela. ¿Ok? Así que silencio total en el estudio. Producción está preparado ahí con el público. Comenzamos con Manatí. Fácil. Tres preguntas para cada escuela. Al final, el que esté adelante pasa a la próxima ronda. Si hay un empate, sigo con los que están empatados hasta sacar un ganador. Preparado. Adrián, comenzamos. Manatí. Silencio total. Geografía. Pueblos de Puerto Rico. ¿Qué municipio de Puerto Rico está señalado en color rojo? A. San Germán. B. Maricao. C. Las María. Silencio total. La letra B. La letra B. Maricao. ¿Y eso es? Correcto. Maricao. Maricao. Próxima. Nos vamos con Calle. ¿Qué municipio de Puerto Rico está señalado en color rojo? A. Las Piedras. B. San Lorenzo. C. Juncos. Adelante Calle. La A. La B. O la C. La C. Calle. Tres. Dos. La B. La B. San Lorenzo. ¿Y eso es? Incorrecto. Las Piedras. Próxima. Mi amigo. ¿Qué municipio de Puerto Rico está señalado en color rojo? Acu Amo. Baby Yalba. Si hay bonito. Silencio total. La A. La B. O la C. Hay bonito. Hay bonito. La C. ¿Y eso es? Incorrecto. Era la A. Acu Amo. Tranquilo. Que estamos empezando. Vámonos. Próxima ronda matemática. Suma y resta de decimales. Manatí. Voy con ustedes. Les vamos a dar a cada uno una libretita. Para que puedan hacer las anotaciones. Manatí. La familia Medina asistió a la Feria Mundial en Florida. Ellos gastaron 56 dólares con 72 centavos en comida y 19 dólares con 68 centavos en recuerdos. ¿Cuánto gastaron en total? A. 76 con 40. B. 76 con 50. C. 77 con 40. La A, la B o la C. Tres. Dos. Manatí. Uno. Manatí. La A, la B o la C. La letra A. La letra A. Y eso es. ¡Correcto! Vámonos con Calley. ¿Quién va a sumarle el papel, Luis? Muy bien. Luis, ¿qué tú vas a hacer cuando seas grande? ¿Contable? Arquitecto. Muy bien. Vámonos. En los Juegos Olímpicos de 1952, Pat McCormick marcó 79.37 puntos en el evento clavados de plataforma. En los Juegos Olímpicos de 1956, ganó la medalla de oro con un total de 84.85 puntos. Haya la diferencia entre los puntajes. A. 6.48. B. 4.48. C. 5.48. Calle y la A, la B o la C. 3. La C. La C. Y eso es. ¡Correcto! 5.48. Vámonos, muchachos. Elías quiere un radio que cuesta 30 dólares. Hasta ahora, ha ahorrado 7 dólares con 50 y sus padres le regalaron 15 dólares el día de su cumpleaños. ¿Cuánto más necesitan para comprar el radio? A. 9. 50. B. 7. 50. C. 6. 50. Vaya al micrófono. ¿Qué? 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 La C. La C. Y eso es. ¡Incorrecto! Santiago, te fuiste muy ajorado. Podrías escribir ahí. Él está sumando a ver si es verdad. Vámonos con la próxima. Próxima categoría. Ciencia, biología. Nos vamos con Manatí. Manatí. Pepe va a recoger las tablitas. Manatí. ¿Cómo se le llama el movimiento de contratación que realiza continuamente el corazón? Contracción, discúlpeme. ¿Cómo se le llama el movimiento de contracción que realiza continuamente el corazón? A. Sístole. B. Diástole. C. Aurícula. Manatí. La A, la B o la C. Manatí. La letra A. Letra A. Y eso es correcto. Calle ahí, voy con ustedes. Todo ecosistema, tanto acuático como terrestre, tiene seres vivos que lo habitan. ¿Cómo se le denomina a los seres vivos que son parte de un ecosistema? A. Factores abióticos. B. Factores bióticos. C. Factores congénitos. Letra B. Letra B. Y eso es correcto. Correcto. ¿Cómo se llama la rama de la biología que se encarga de nombrar, definir y clasificar grupos de organismos biológicos basados en características compartidas? A. Icteología. B. Taxonomía. C. Etología. C. La A, la B o la C. C. La letra C. Y eso es incorrecto. Era la B. Significa que los que van para los 5 mil dólares lo es Manatí. Manatí. Muchachos, gracias por haber participado. Excelente. Pero Manatí es el que va a la próxima ronda. Muchas felicidades, muchachos. Sigan estudiando. Yo voy a una pausa, pero vengo por ahí con la planta. Vamos a regalar la planta, Jady. La regalamos, la planta de tu planta, PR.com. No te quites. Viene por ahí el Open Talent Show. Vengo allá.